Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Vamos a hacer una limpia de pareja, porque a esta pareja que tengo acá, la han querido, ellos son esposo y esposa, no amante y amante, no, son esposos. La amante les mandó a hacer un trabajo para separarlos. Entonces vamos a hacer una limpia de ese trabajo espiritual que le hicieron a mi clienta para que ellos tengan muchos, pero muchos, muchos problemas. Entonces vamos a hacer nuestro trabajo con nuestra vela de ajo. Incluso cuando ya empecé yo a trabajar la vela del ajo, inmediatamente se rompió. La vela del ajo es para romper todo trabajo espiritual, material que hayan hecho contra la pareja. Entonces la vamos a prender así, quebrada, porque se inmediatamente craqueó. Cuando ya la bauticé en nombre de esta persona, lo que hizo fue reventar. Entonces está así, miren. Se rompió de esta manera, así, arriba. Entonces vamos a ponerle mucho aceite de ajo, mucho polvo de ajo también. Vamos a poner el aceite de reversible para revocarle a esa persona lo que le mandó a hacer a esta pareja de esposos. A veces lo que menos me piden las personas, las amantes, las esposas, es que los limpien. Pero siempre es muy importante cuando quieran hacer un trabajo para hacer la separación de pareja, deben de mandarse a hacer una limpia como esta para romper cualquier trabajo de brujería que hayan hecho contra ustedes dos. Para que ustedes hacen trabajos de brujería. La mayoría de las amantes hacen el trabajo como, por ejemplo, para que si puso este vaso aquí, que peleen. Si puso este vaso acá, para que peleen. Que siempre estén discutiendo el uno con el otro. Y esos son los trabajos típicos de brujería. Y esos son bastante, cuando que puse el vaso aquí, me peleen. Que si puse el plato aquí, me peleen. Si me acosté mal, me peleen. Si estoy comiendo mal, me peleen. Todo es una discusión de pareja. Todo, por cualquier cosa que la mínima ustedes están peleando. Esos son típicos trabajos de brujería. Típicos, típicos. Cuando de la noche a la mañana, el marido dijo, ya quiero divorciarme. No han peleado, no han hecho nada, pero ya me quiero divorciar. Ya no te soporto. Son trabajos típicos de brujería. Entonces, vamos a poner los aceites de arrasa con todo. Para arrasar cualquier trabajo de brujería que hayan hecho en contra de esta pareja. Voy a poner el agua. Que ya tengo. Como siempre he dicho, amo mi trabajo. Amo todo lo que yo hago. Amo ser bruja. A mí no me ofenden cuando dicen, ah, eres bruja. A mí no me ofenden porque eso me enorgullece. A mí. ¿Qué bruja? No, claro que sí soy bruja porque soy de las buenas. Entonces, vamos a poner, soy la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Mi número de teléfono es 203-509-0813. Y estoy en los Estados Unidos. Vamos a poner el agua y vamos a limpiar a esta pareja que están juntos. Vamos a limpiarlos. Vamos a hacerle una limpia con huevo. De pareja. Ya se, los huevos se limpiaron con el agua de sage. Para pedir que el amante no se salga con la suya. Tiene esa persona, está encima de esta pareja, encima mirando todo lo que hace él. Él sobre todo. Porque estoy más pasándole el huevo al hombre. Porque por ahí es donde hacen el trabajo espiritual. Entonces, por ahí es que empiezo yo. Cruces, cruces y cruces para poder limpiar este cuerpo. Esa persona lo que hace es estar mirando, chequeando. Si ellos salen juntos, si no salen juntos. Pero esto es culpa del marido. Esto es culpa nada más y nada menos que el marido. Porque si el marido no se hubiera puesto a buscar mujeres en la calle, no estuviera la señora haciendo este tipo de trabajo. Pero como son tantos años juntos, entonces la señora pues hace todo lo posible para mantener su matrimonio. Entonces, vamos a utilizar velas negras con aceite de arrasa con todo. Para mantener esta pareja limpia de toda brujería, hechicería, maldición que esté haciendo la otra persona. Él, si un poquito falta de que diga, ya no te quiero, estás gorda, no te quiero. Pronto le va a decir cosas por la boca. Por eso, estamos haciendo el arrastra con todo y que sea el reversible para que se lo devolvamos a esa mujer. Vamos a ponerle a la señora el aceite de reversible para que todo lo que le desee a ella se le revoque a ella. Soy la señora Ana del Mundo de la Magia y sus Rituales con San Simón. Mi número es 203-509-0813. Vamos a poner nuestra carne con chile, con mucho chile. Para romper, no para que ellos peleen, sino el chile con el arrasa con todo, lo que va a hacer es limpiar. En otras ocasiones he utilizado la carne enchilada, pero para los amantes, para que peleen. En este caso, por eso estamos poniendo los aceites de arrasa con todo, para arrasar cualquier trabajo de brujería que estén haciendo para esta pareja. Con el aceite de irreversible. Es muy diferente que cuando utilizamos la carne para ponerlos a pelear. Ya ustedes han visto muchas formas que se trabaja. No es, ah, no, que mire, que eso no se hace así. No, todos tenemos formas de trabajar de nuestras experiencias. Lo trabajamos así. Entonces hay que respetar, cada bruja tiene su forma de trabajar. Vamos a poner la pareja envuelta como protección. Y luego vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a quemar, nuestra vela, para así quemar, que todo se queme. Todo lo que estemos poniendo, se queme. Luego de esto hay que hacer un amarre de amor, juntarlos con dos velas blancas, rojas de pareja, y que estén bien abrazados. Para que desatemos, para que desatemos ese trabajo y ya luego armonizamos la pareja, ¿ok? Siempre hay que hacer un trabajo de amor después de este trabajo, para volver a endulzar, para que ese hombre me mire con ojos de amor, para que me desee, hay que ponerle aceite de sexo solo conmigo. Llamado, para que siempre me llamo, para que siempre me llamo, arrastrado, para que siempre ande arrastrado por mí, sobre todo el perfume de lengua de perro, para que ande como un perro detrás de mí. Todas esas cositas son muy importantes, entonces cuando hacemos esto, bien amarrados, para que no los desate la brujería. Y seguimos poniendo el arrasa con todo. Recuerde que este tipo de trabajos son solamente limpia o rompimiento de trabajos espirituales que hayan hecho contra ustedes. Después de esto, hay que hacer un amarre de pareja y ya ahí le ponemos los nombres que ya les dije, más otros aceites, dulces, para que estén dulces, cariñosos. Aquí es ajo lo que estamos utilizando para este trabajo. Mucho polvo de ajo. De momento, podemos poner... A ver dónde lo encuentro. Tengo que hacer un amarre ahí. Me mandaron la prenda del hombre. Tengo mucho trabajo. Recuerden que no soy yo la que les atiendo. Soy la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. No soy yo quien les atiende porque, miren, no me estén llamando a mí, por favor. Si quieren información del trabajo, dejen el mensaje porque, miren, yo con las manos no puedo ir en carrera a contestar teléfono. No puedo. Entonces, ustedes dicen, no, es que la señora no contesta. Por supuesto que no contesto porque están los muchachos para contestar la llamada. Porque yo no puedo, porque mis manos están ocupadas. Quiero que entiendan eso. Ok. Entonces, si ustedes buscan...